Vamos a dar paso ahora a Jordi Romp, quien es el excelente de Notting Park, Costa Naurada, Terres del Ebre. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días y ya prácticamente buenas tardes. Aquí estamos. Agradecer de entrada la confianza que depositáis del equipo de Hostel Tour en nuestro proyecto y durante los próximos minutos intentaré explicaros cuál es nuestro concepto y qué es lo que hacemos para, en este caso, pues considerarnos un caso de éxito. Perfecto. Pues nada Jordi, no te robamos más tiempo que además sabemos que te cogemos fuera de la oficina. Cuando quieras, adelante. Sí, además me gustaría sobre todo pedir disculpas a las personas que estén escuchando por el hecho de que posiblemente escucharéis ruido de fondo. Estamos en el auditorio de la Diputación de Tarragona. Hoy hemos recibido un premio importante que reconoce en su trabajo en el uso de la tecnología en la aplicación y en la comercialización de actividades en el mar y, por tanto, estoy en el auditorio. Hay gente que está desmontando y, por tanto, puede ser que en algún momento algún ruido interfiera esta comunicación. De entrada, lo que me gustaría es explicar lo que para nosotros es un caso de éxito. Un caso que, en nuestro caso, se basa en la colaboración de diferentes administraciones, en este caso, intervenen la autonómica, la provincial y también la local, para disponer todos juntos de un organismo que posicione la zona como un destino especializado en turismo náutico. Nosotros, hace ya más de 20 años, empezamos nuestro recorrido. Empezamos como Estación Náutica Costa Daurada y, este año 2021, no renunciamos a nuestra identidad como Estación Náutica, pero sí que hemos creado la marca Nautic Park como concepto comercial. Buscamos encajar esta marca en un territorio nuestro en el cual tenemos diferentes parques de ocio, PortAventura, Ferrari Land. También tenemos parques naturales, en este caso, el Parque Natural del Sports y el Parque Natural del Delta del Ebro, que están en nuestro ámbito y, por tanto, decidimos adoptar esta marca comercial para fortalecer nuestra imagen de cara a atraer más a la opinión pública. Como comentaba, empezamos hace 20 años en tres municipios, Salou y Cambrils, a la que después se han ido añadiendo otros municipios, hasta configurar un ámbito territorial de 95 kilómetros de litoral en la Costa Daurada y Terras del Ebre. En todo caso, más que explicarlo, tenemos un pequeño clip de unos 12 segundos que explica cuál es nuestro ámbito territorial ahora mismo. Bueno, aquí hemos podido ver lo que sería nuestro ámbito territorial. Como decía, 95 kilómetros, siete municipios, dos marcas turísticas, Costa Daurada y Terras del Ebre. Y esto lo que refuerza es, en su momento, que la suma de recursos de diferentes administraciones públicas que creen en el proyecto de turismo náutico, junto a la apuesta que realiza desde nuestros orígenes la empresa privada especializada en ocio en el mar, nos permite disponer ahora mismo de un destino plenamente consolidado. Es, en definitiva, un destino que se caracteriza por un alto índice de especialización en sus actividades y por ofrecer a los visitantes de nuestro territorio un valor añadido a las playas y puertos deportivos y turísticos que están en nuestro litoral. Hoy en día creemos que somos una referencia en actividades de ocio en el mar, un referente en turismo que, a través de la actividad al aire libre, ofrece sensaciones y experiencias únicas sin tener de vista que, a través de la práctica de la actividad al aire libre, en este caso, en el mar, fomentamos también el ocio o el deporte como fuente de salud y bienestar y, por encima de todo, generamos también felicidad a nuestros usuarios y también a nuestros clientes. Pero, bueno, retomando el hilo de la conversación, en el caso de éxito, creemos que el primer éxito en su momento fue encontrar el encaje entre poblaciones que podían ser competencia entre ellas por su proximidad, Salud Cambrix, por ejemplo, están una al lado del otro y, en este caso concreto, apostaron por colaborar conjuntamente en nuestro proyecto. Nuestra realidad, por tanto, más allá de ser un paso más en un modelo colaborativo incipiente, hace referencia a una tendencia también que, con los años, se ha ido evolucionando y, en este momento, en el litoral de Tarragona existen diferentes casos de colaboraciones entre administraciones para trabajar en la promoción y también en la comercialización. El segundo ejemplo de éxito podría ser apostar por dinamizar las playas y el litoral con ocio náutico cuando la demanda era mínima hace ya 20 años. Hoy en día no se entendería el litoral sin actividades, a las que ahora se les llama ya de forma más genérica experiencias. Y, en este caso concreto, el tercer éxito podría ser el impacto económico del turismo náutico en el territorio. De hecho, en nuestro caso, el volumen de negocio se ha multiplicado por cuatro durante estos últimos cinco años. Creemos que es un dato muy importante que reafirma la apuesta que, en su momento, hace más de 20 años se hizo en crear este destino especializado en turismo náutico. Y, de hecho, vamos a seguir hablando de éxito, pero, concretamente, caso de éxito a plantearse de cara al futuro, que sería convertir la práctica de actividades en el mar en el motivo del viaje. No hasta ahora como un complemento, sino que la actividad sea el motivo del viaje. En este sentido, pues, no disponemos de playas o zonas con una gran experiencia y gran actividad en submarinismo, en surf, por ejemplo, y sí que, por tanto, tenemos que buscar aquellas actividades que nos pueden ayudar a romper la estacionalidad y, como apuntaba, sería también el motivo para hacer el viaje como ser lo que te atrae y no ser el complemento. Por tanto, pues, sí que estamos trabajando ya para romper esta estacionalidad en temporada baja. También es importante destacar que sí que en meses como abril, mayo, junio o incluso septiembre, octubre, trabajamos con muchísimos grupos de jóvenes y estudiantes. Estamos calculando de unos 8 o 9 mil jóvenes que, cada año, tienen actividades con nosotros. Escoge nuestro destino porque, evidentemente, la oferta es global. Tienen PortAventura, que es un reclamo importante. Y, después, dentro de esta estancia, también figura la parte de actividad náutica que, como apuntaba, atrae cada año a unos 8 o 9 mil estudiantes, principalmente de diferentes puntos de España, aunque también es importante destacar la cada vez más presencia de grupos, sobre todo de Francia y de Irlanda. Y apuntaba también al principio que hemos recibido este premio de la Diputación de Tarragona por nuestra implicación en el uso de la tecnología en nuestros procesos de promoción, comercialización y también en el estudio de datos. En este sentido, disponemos de herramientas tecnológicas potentes que nos permiten, desde hace años, vender online más de 100 actividades en 80 puntos diferentes y hacerlo también a través de nuestro channel en diferentes agencias online de ámbito internacional. Lo hacemos, además, eliminando el uso del papel y sustituyendo el ticket convencional por el código QR. Sí que es cierto que no hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola con el uso del código QR, pero hacerlo con tantas actividades y en más de 80 puntos de actividad y, por tanto, dotando a cada punto de una app específica para hacer la lectura es lo que era tecnológicamente complicado. Y no quiero alargarme mucho más, porque sé que vamos ya pasados de tiempo, pero sí que hablaba al principio de nuestro modelo colaborativo como un ejemplo a seguir y el encaje que hemos sabido encontrar desde Estación Autica, Nautic Park, entre lo público y lo privado, para poner en valor un destino que siempre ha mirado al mar. Estas sinergias, y a cabo ya, sobre todo, nos han permitido este último año liarnos la manta a la cabeza y, a pesar de disponer de pocos recursos, hemos conseguido tener una campaña este verano en la Televisión Autonómica de Cataluña, en TV3. Os pondré el spot ya para acabar, está en catalán, son solo 20 segundos. Adoptamos el modelo Netflix para nuestro spot y nada, y con esto pues yo prácticamente acabo mi intervención. En todo caso, vemos el spot y agradecer la confianza depositada en nosotros y a vuestra disposición para la que convinga. Venga, va, a veure què hi ha. Ah, doncs, sembla interessant. Ay, aquesta, té molt bona pinta. I potser alguna cosa més tranquileta? Ostres, fa temps que em ve de... Reserva la teva activitat a nàuticpark.com Oí, eso ni quiere decir, El coVES podemos hacer que conmáticas 85, Lo siento que hay type 70, Y ya estáis.